...de la vida, tenemos que cubrirnos. Ha habido familia que se ha ido a dormir a la casa de la madre, porque no podían entrar a su casa. Otros vecinos que salieron a defender a su hijo que llegaba, porque lo estaban agrediendo. En lo particular, es pelea constante, llamar constantemente a la policía. Trabajan muy bien, les falta personal. Pero los vecinos estamos organizados para llamarlos a ellos, y ellos vienen, pero somos un sector bastante grande para cubrir, y tienen poco personal. ¿Cuántos años hace que vivís en ese barrio, y cuándo empezó todo esto? ¿Cuánto hace que conviven con los narcos? Que vivo más de 20. ¿Vos hace 20 años que sos vecina de ahí, y este aguantadero, cuánto hace que está? Unos años, quizás cuatro años. ¿Y qué ves? Mujeres que van a buscar a... Mujeres drogadictas, fisuras, que van a buscar del otro lado a otros drogadictos para que vengan a comprar. Travestis, que están vendiendo. ¿Cómo hacen cola en la puerta de esta propiedad para comprar? Es muy preocupante. Por ejemplo, vos recién decías un colegio. En realidad son dos colegios. Está Nuestra Señora de la Paz, para que tengan una idea, el búnker que estamos hablando está a 10 metros de Nuestra Señora de la Paz. Los que no están protegidos son los dos secundarios. Los dos colegios tienen secundarios. El año pasado los chicos del otro colegio que está más lejos sufrieron muchísimo. Les robaron a punta de cuchillo, camperas. En invierno les robaron las camperas, celulares. ¿Quién roban los que van a consumir y roban para poder consumir y comprar? ¿O roban los dealers también? No, no. Todos. Nadie sabe, o sea, los roban. Señora, le pregunto si, como decía Luis, también intentan cooptar a estos chicos o van a ofrecerles a los niños. Creo que no se ofreció todavía. Pero es por un trabajo que se está haciendo con los vecinos. Los vecinos estamos cuidando a los chicos. Ya sea que, como padres, los tenemos que dejar que vayan solos, igualmente están siempre vigilando. Un papá siempre está vigilando, un vecino siempre está vigilando. ¿Y los chicos son conscientes de lo que pasa? Sí. Mi hija no quiere ir sola. ¿Y cuáles son los horarios en los que pasa esto? Las 24 horas. Nadie duerme en el barrio. Ahora, hubo un allanamiento, hubo cuatro detenciones, un allanamiento de la Policía Federal. Sí. Pero la casa todavía sigue tomada. Sí, exactamente. Por desgracia, no la tapearon. ¿Y por eso vos ahora estás de espaldas? Porque tenés miedo. Porque siguen estando ahí. Es el primer punto. O sea, nosotros en este tiempo, en este último tiempo, estuvimos viendo Rosario. Y mi barrio es casi Rosario. Ya hubo en la esquina de mi casa un tiroteo por un sicario que fue a querer matar a su objetivo. Creo que lo mató, la verdad no sé. Ahora, la gente de seguridad sabe todo. No se le escapa ese detalle que ahí hay un búnker. La policía trabaja muy bien. Yo te voy a decir, yo a la policía la voy a defender. Yo estoy enojadísima y muy enojada con toda la parte judicial. ¿La parte judicial? Sí. Porque la policía no puede ir a desbaratar ese búnker. No pueden. Es policía de la ciudad. Los búnkeres son federal. La federal le tiene que dar la orden a las fiscales. Esto por la ley de narcotráfico. Karim, ¿quieres ayudar ahí? En realidad también, bueno, pero ahí como dicen recién, hay una falencia de la justicia. Porque más allá de lo que dice la señora de defender al personal policial que está actuando, por lo que usted dice, correctamente, si no tienen una orden de allanamiento o una orden para determinada cuestión, personal policial no va a intervenir, sea de ciudad o sea quien sea. Porque después, si vos intervenís, tenés la madre de los bolonquis. O sea, sumario y después también... Pero por más que a vos te hayan informado que ahí se vende droga, ¿no podemos mandar a investigar, digamos? Esperá, de la única forma que el personal policial puede entrar en algún lado es infragancia, infragancia de delito. Punto, nada más. Y después se hacen las actuaciones correspondientes. Si no, si hay una investigación, vos y vos detectás o lográs saber de determinadas cuestiones, para eso está la investigación, tenés que pedir al fiscal que le pida al juez determinadas cuestiones. Doctora, ¿cuál sería el infragante? Porque digamos que a la gente te agarran infragantes. En el momento es... Vendiendo, en este caso. Exactamente. Tiene que estar vendiendo y lo tienen que sorprender. Exactamente. Agarrar a ese chico del video. Pero el personal policial lo tiene que ver. El personal policial. Porque por más que el ciudadano diga, sí, ahí está... No, no, porque no lo digo. Infragancia, vengo patrullando, vengo haciendo algo y lo veo. Que salta de escroche, que hace esto, que vende, lo que sea. Yo digo, el ciudadano, la señora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque encima de que ella está viviendo toda esa situación, tiene que ir ella a hacer la denuncia y exponerse. Claro, la señora lo que tiene que hacer y lo que están haciendo es lo correcto, hacer la denuncia, ¿sí? E insistir de que la fiscalía... Porque, a ver, acá el problema son los fiscales. Pero el hacer de la denuncia, ¿ella la expone? Bueno, pero puede denunciar en forma NN. Y por oficio la fiscalía debe, pero no lo hace, investigar. ¿Por qué no lo hace? Porque hay connivencia también con la fiscalía. ¿Vos creés que no se sabe que ahí en el lugar donde la señora dice, no se sabe que la jurisdicción no sabe... Cuando digo la jurisdicción personal policial, no sabe que se vende. La justicia no sabe que se vende. Sí, se sabe todo. Lo que pasa es que el dinero es un dinero importante. Está defendiendo a los policías acá. Está bien, está bien, está bien. Ella dice que actúan bien. Es más, ¿tienen un grupo de WhatsApp ustedes? Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp con los comisarios y los subcomisarios. Igual hay un tema interesante que tocaste, que es una casa tomada, dijiste en un momento, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un propietario que ve que su propiedad... No lo conozco. Claro. Ese es otro tema, porque ese sería otro punto interesante. Si ustedes se contactaran con el dueño, que claramente sabe de esta situación, ¿no? Y debe estar amedrentado y con miedo. Lleva muchos años, la verdad, no... O sea, nosotros no podemos meternos en eso. Es una investigación que no tenemos los medios para hacerlo. ¿Y cada cuánto llamás a la policía vos? Depende. Hay días que antes de anoche pasaba todos los mensajes al grupo donde están ellos, cada cinco minutos. Ahora, ¿en algún momento pensaste en mudarte? Yo sé que mudarse es muy costoso. Llevo que irán ahí hace muchos años. Te vas a mudar a Rosario. No, discúlpame. No. No, nunca. Seguro. ¿La sociedad hace eso? ¿Te planteaste esta problemática? No es floresta. Yo te lo voy a poner de esta manera. Es verdad, los drogadictos son enfermos. El servicio penitenciario está lleno. No se hacen las cosas como se deben hacer. Si yo quiero que el servicio penitenciario funcione de verdad, tengo que empezar a cambiar lo que es el servicio penitenciario. Es antipolítico construir cárceles. Yo, pero no tengo que llevar a un tipo que está enfermo por ser drogadicto a una cárcel, a un penal común. Cada cosa, cada delito tiene que tener su pena, su cuestionamiento, su tratamiento. Pero los vecinos que estuvieron cerca tuyo o los del barrio también. Déjeme preguntarle esto. Los vecinos que también están ahí cerca de ustedes, ¿en algún momento también han querido mudar? ¿Ha cambiado el barrio como consecuencia de este aguantadero? El barrio cambió, pero para protegernos a nosotros y lo que nosotros estamos diciendo en el WhatsApp, no nos conocemos. Llevamos 20 años viviendo juntos y la vida hace que no te conozcas con el que vive a 20 metros más. Porque están encerrados, están todos encerrados. Estamos encerrados. Pero recién decías algo que me llamó mucho la atención, esto de no duerme nunca, que están las 24 horas atentos. Contame cómo es un día tuyo con todo este contexto. Igual que el de todos. Trabajar, mandar a mis hijos al colegio, atenderme, ir al médico, ir a comprar, salir con custodia para no estar pensando en que estoy comprando y que me están por venir por atrás. ¿Pero cómo es con custodia? Claro, eso no es de acuerdo. Mi marido, mi marido. Acompañada, más que custodia. Yo le digo custodia. ¿Y en algún momento les pasó algo a ustedes particularmente con estos vecinos que tienen? ¿Cómo si nos pasó algo? No, si los amenazaron, si les... Sí, hubieron amenazas. De hecho, las amenazas las sufrió más Nuestra Señora de la Paz. Los chicos del otro colegio ya directamente sufrieron el delito. ¿Pero cómo amenazas? ¿Qué hicieron? ¿Fueron directamente a amedrentar a los chicos y amenazarlos? ¿A los padres? A los padres. Porque, a ver, si yo como mamá tengo uno que me está haciendo demasiado bardo y correte, tengo mi nene de 6 años que estoy sacando del colegio. Estás muy nerviosa, muy tensa, ¿eh? Me pongo nerviosa, normal. Es normal en mí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tenés miedo algo después de esto? Sí. El miedo es constante. No es que es después de esto. No, no, pero ahora es una situación más extraordinaria que las anteriores. Sí, es atípica para mí porque nunca salgo en televisión. Por eso... Esos son mis, un poquito más alteradas, pero en el barrio, y sí, estamos siempre con miedo. Nunca termina, no... A ver, esto es el principio, este es el primero, no es el único. La gente que está ahí adentro, en ese búnker que se allanó, es gente que viene de lo que supuestamente es el Sheraton en el barrio. ¿El Sheraton? Eso, claro. ¿Cómo sería eso? Y ese otro viene desde hace mucho más tiempo. ¿Hay otro? Es otro búnker. Ah, el más grande. Después tenés el kiosquito que recibe cosas robadas para... por mercadería o por... El Sheraton es como el más viejo, el más grande, sería. Sí. Y el kiosquito, el del... El menudeo. ¡Hermеть!